Y mire, esta tarde un grupo de estudiantes se manifestaron frente a Palacio de Gobierno. Fue espontánea esta reunión. Se habla que son entre 60 y 80, que al no encontrar respuesta ahí en Palacio de Gobierno por la calle Corona, se dirigieron hasta lo que es la Estación Plaza Universidad del Tren Ligero. En ese lugar se apostaron sobre lo que son los ingresos y permitieron que la gente subiera al tren ligero. Ahí vemos algunas imágenes, puesto que se dejó pasar a gran cantidad de pasajeros y por lo tanto se pidió el apoyo para que llegaran elementos antimotines de seguridad pública del Estado. Ellos se evocaron a detener a los jóvenes, que por cierto algunos de ellos vestían de negro, y que fueron los que motivaron esos ingresos hacia lo que es el tren ligero sin pagar. Empezó entonces el sometimiento de estos muchachos. Ahí lo vemos. Se habla de hasta ahora cinco detenidos, cuatro vagones y una mujer, la cual habría quedado en libertad de última hora, según nos han indicado fuentes cercanas precisamente a esta dependencia, que por cierto ha guardado un silencio total respecto a estos hechos en el área de comunicación social. Nosotros nos hemos tenido que enterar a través de contactos de esas cinco detenciones que se realizaron. Usted puede ver con violencia donde la gente, incluso algunos ciudadanos alegaban que entre los detenidos había gente inocente, que solo por vestir de negro se los llevaron y los confundieron como manifestantes. Fue tal el forcejeo que el tren ligero se pagalizó. Usted lo ve ahí detenido, ahí llevándose, tratando de rescatar al mayor número de personas para que seguir con el paso. Y el tren ligero suspendió precisamente las corridas durante casi media hora. Hace unos minutos acaba de informar que se regularizó ya el sistema del tren ligero en este punto. Ahí vemos cómo están dejando pasar precisamente algunos de los usuarios. De ahí la reacción de la autoridad que decidió ponerles un freno. Bueno, pues ya esta situación se tranquilizó en esta estación. Le insisto, es Plaza Universidad. Es la que se localiza precisamente en el cruce de Colón y Avenida Juárez. Ahí en lo que es la Plaza de las Sombrillas. Y bueno, pues el tren ligero ha restablecido su servicio. ¿Qué hicieron los manifestantes? Bueno, los que no fueron detenidos regresaron a Palacio de Gobierno. Y ahí están apostados en este momento en las puertas con pancartas solicitando una mesa de diálogo para tratar de establecer un contacto con la autoridad. Y que el resto de sus compañeros manifestantes queden en libertad. Porque consideran que no se cometió ninguna violación, ya que no se forzó ningún equipo. Solo se permitió el acceso de personas en forma gratuita como una manifestación precisamente pacífica a lo que es el alza del transporte. Hay que ver qué cargos finca la autoridad. Y por supuesto, el llamado CITREN, que en este caso tendría que querellarse contra estos jóvenes para efectos de que se siga un proceso. Insisto, se habla de cuatro a cinco personas detenidas. No tenemos nombre, no tenemos oficialmente el número. Pero sería importante por razón de cuestión de derechos humanos. Ya que es conocido que la gente debe saber si hay personas detenidas, dónde están en su ubicación física. Y también seguramente la Comisión Estatal de los Derechos Humanos tendría que intervenir. Porque algunos de estos manifestantes han tenido comunicación con nosotros vía redes sociales. Pidiendo que se les dé la información a dónde se los llevaron, dónde están detenidos. Y dónde pueden saber de su pagadero de estos jóvenes manifestantes. Por cierto, se están anunciando dos manifestaciones más. Una el próximo domingo a las 10 de la mañana. Y otra más mañana a las 5 de la tarde. Ambas en el centro de Guadalajara. Y todas relacionadas con el transporte público. Así es que empieza de alguna manera a manifestarse la gente al respecto. Hay que recordar que de acuerdo al anuncio que hizo el Ejecutivo, este aumento a 9 pesos con 50 centavos sería efectivo a partir de mañana sábado.